Aquil, una parroquia ubicada a 60 minutos de la ciudad de Loja, tierra de hombres y mujeres trabajadores que día a día labran la tierra para llevar el sustento a sus hogares. En sus fiestas de parroquialización se llevó a cabo la Feria Agroproductiva y Emprendedora, en donde sus moradores mostraron sus productos a todos quienes los visitaron. Estoy ofreciendo unas firmoyes de alta calidad, aguacates, mandarinas, naranja, chilena y todos los productos madurados en nuestra tierra tropical que es Don Zavall. Está excelente que se hagan estas ferias para nosotros, poder sacar los artículos a vender, pero de repente se pierde porque no hay dónde vender. Hortalizas, frutas, verduras y varios productos fueron los que estuvieron en esta primera feria desarrollada en Taquile y por supuesto no faltó la exisita gastronomía como el cuy asado. Hoy día ofrecemos en la feria cuy con papita, gallina criolla, arroz con gallina criolla y también caldito criollo, tamales, humedas, choclo con queso. Durante el evento se desarrolló concursos, música con bandas de pueblo, danza, reconocimientos a los productores quienes expusieron y demostraron la forma de producir y trabajar en los diferentes barrios. Bueno, ahora estamos en esta vez ofreciendo lo que es los derivados de la caña, tenemos lo que es el guarapo, la miel, la panela, los bocadillos, que es lo principal que se obtiene de la caña. Entonces decidimos esta vez participar para ver cómo nos va y tenemos previsto a ver si emprendemos en esto, tecnificar un poco más, incluso buscar mercados para abastecer lo que es el sector noroccidental y la ciudad de Ló. Eso es lo que estamos ofreciendo ahora y lo esperamos, somos de Gonzábal, estamos por abajo también trabajando en proyectos turísticos, los esperamos que nos visiten y que conozcan la tierra. Gonzábal es un ambiente cálido y muy bonito, muy agradable para que todos los turistas nos acompañen y conozcan lo que es el barrio Gonzábal. Los productores y emprendedores que participaron de esta primera expoferia integral manifestaron su satisfacción y agradecimiento por brindarles la oportunidad de comercializar sus productos y solicitaron que se continúe realizando este tipo de actividades que mejoran la economía de taquil. Vengo representando a nuestro barrio Zenén con los productos que se dan, aquí como le tenemos el quesillo, hemos traído a chocha, tomate de árbol, zambos, zapallo y variedades de cosas también que se producen en el barrio Zenén. De esa misma manera agradecerle infinitamente a nuestro líder de nuestra parroquia, que es muchísimas gracias. Por su parte las autoridades, tanto del cantón como de la parroquia, mostraron su compromiso de seguir trabajando por la parroquia, de manera especial apoyar al sector productivo y emprendedor. Nuestro apoyo, nuestro respeto y siempre vamos a respetar tus presupuestos, no hemos tocado ni uno solo, hemos respetado lo que le corresponde a los recursos a taquil y por eso tú decides y tu pueblo en las obras que se van a realizar aquí en taquil. La idea como gobierno parroquial de nosotros es seguir impulsando la parte productiva y sobre todo pues qué bueno que hacerlo a través de este mecanismo, donde hay la participación directa de los productores y sobre todo conocemos las necesidades que ellos tienen. Para La Minga TV informó Edwin Morocho.